Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos De igual manera, Gracias también a los super chats, super stickers y donaciones De Matías L. Rodríguez, Fernando Quirós, Lion Sky, Liniert, Frine Lucho y Volau Loco 2 Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos O, si así lo prefieres, puedes donar directamente desde mi Paypal El cual te dejo el correo en la descripción Espero que disfruten la siguiente narración El Raptor El velociraptor medía un metro ochenta de altura y era de color verde oscuro En posición de ataque emitía un potente silbido y adelantaba su musculoso cuello abriendo las fauces ¿Tim? Uno de los modelistas preguntó ¿Qué le parece, Dr. Malcolm? No lo encuentro muy amenazador Contestó Malcolm sin detenerse al pasar por su lado Se hallaba en el ala posterior de la facultad de biología Caminó a su oficina ¿Qué no le encuentra muy amenazador? Repitió Tim Nunca se erguían de ese modo Apoyados torpemente con las dos patas traseras Agarró un cuaderno de una mesa y se lo colocó al animal en las extremidades anteriores Dale un libro y parecerá que está cantando un villancico Bueno Se lamentó Tim No creí que estuviera tan mal ¿Mal? Dijo Malcolm Esto es una ofensa a un gran depredador Debería transmitir una sensación de velocidad, peligro y poder Separa más las mandíbulas, baja el cuello, tensa los músculos y la piel Y levanta esa pata Recuerda, los raptores no atacaban con las fauces Utilizan las garras Quiero ver la garra más alta Lista para hendirse y sacarle las tripas a su presa ¿Estás seguro? Se resistió Tim poco convencido Tal vez podría asustar a los niños ¿A los niños o a ti? Malcolm siguió por el pasillo Y otra cosa Cámbia ese silbido, suena como si alguien estuviera meando Reemplázalo por un gruñido Dale un gran depredador, lo que merece Vaya Exclamó Tim No sabía que tenía opiniones tan personales al respecto Mira, tiene que ser fiel a la realidad Aclaró Malcolm Como bien sabes, una cosa puede ser precisa o imprecisa Independientemente de tus opiniones Continuó caminando, irritado Olvidando por un momento el dolor de la pierna El modelista lo sacaba de quicio Aunque reconocía que en realidad Tim era simplemente una muestra más del confuso modo de pensar imperante Lo que Malcolm llamaba ciencia para bobos Desde hacía mucho tiempo Malcolm no resistía a la arrogancia de sus colegas científicos Esa arrogancia, como él bien sabía, se sustentaba en su resuelto olvido de la historia de la ciencia Según los científicos La historia carecía de importancia Ya que los errores del pasado se rectificaban en el presente mediante los nuevos descubrimientos Pero naturalmente sus predecesores habían pensado lo mismo Se equivocaban entonces y los científicos modernos se equivocaban también ahora Ningún otro episodio de la historia de la ciencia demostraba ese hecho mejor que el retrato que se había ofrecido de los dinosaurios una década tras otra Era un acto de humildad darse cuenta de que la percepción más exacta sobre los dinosaurios había sido la primera Allá por la década de los cuarentas del siglo XIX Cuando Richard Owen describió por primera vez huesos gigantes en Inglaterra Denominó a aquellas criaturas dinosauria Lagardos terribles Esa seguía siendo la descripción más precisa de aquellas criaturas, pensaba Malcolm Ciertamente parecían lagartos Y sin duda Eran terribles Pero después de que Owen Diera la imagen científica de los dinosaurios Se habían experimentado numerosos cambios Dado que en la época victoriana se creía en la inevitabilidad del progreso Se insistió en que por fuerza los dinosaurios debían ser inferiores ¿Por qué si no se habían extinguido? Así que en esa época se los transformó en criaturas gordas, aletargadas y sin la menor inteligencia Los grandes estúpidos del pasado Esta percepción fue desarrollándose de modo que a principios del siglo XX Los dinosaurios se habían convertido en seres tan débiles Que apenas podían sostener su propio peso Los zapatosaurios debían permanecer sumergidos en el agua hasta el vientre O corrieron el riesgo de aplastarse ellos mismos las patas La concepción global del mundo prehistórico se vio inundada por estas características La manifestación de los dinosaurios como animales débiles, estúpidos y lentos Esta imagen persistió inalterable hasta los años 60 Cuando un grupo de científicos renegados con John Ornstrom al frente Empezó a imaginar dinosaurios rápidos y ágiles de sangre caliente Como estos científicos incurrieron en la temeridad de poner en duda un dogma Fueron blanco durante años, atroces críticas pese a sus ideas Comenzaban a ser acertadas Sin embargo en la última década el creciente interés por el comportamiento social había propiciado un nuevo punto de vista De pronto los dinosaurios se presentaban como dóciles criaturas que vivían en grupo y cuidaban de sus crías Eran animales bondadosos e incluso adorables Estos encantadores gigantes no habían hecho nada para merecer su horrible destino Que les llegó con el meteorito de Álvarez Y esta pueril idea había dado origen a gente como Tim Rehacia ver la otra cara de la moneda El lado ingrato de la vida Desde luego algunos dinosaurios desarrollaron un comportamiento social y vivían en grupo Pero otros fueron cazadores capaces de matar con una crueldad sin parangón Para Malcolm, la verdadera imagen del pasado incluía la interacción de todos los aspectos de la vida Lo bueno y lo malo La fortaleza y la debilidad De nada servía engañarse Claro que asustaría a los niños Malcolm lanzó un gruñido de indignación mientras seguía por el pasillo En realidad el mal humor de Malcolm se debía a lo que Elizabeth Gilman le había revelado sobre la muestra de tejido Y especialmente sobre la etiqueta Aquella etiqueta auguraba problemas, de eso estaba seguro Sin embargo no sabía qué hacer Dobló al final del corredor y pasó ante las vitrinas donde se hallaban expuestas las puntas de flecha de Cobblis Fabricadas en la prehistoria por los primeros hombres que poblaron América Más allá se encontraba su oficina Beverly, su ayudante, estaba de pie tras su escritorio ordenando papeles Lista ya para marcharse Le entregó los últimos faxes recibidos y dijo Dejé un mensaje para el Dr. Levine en su oficina pero no llamó Por lo visto no puedo localizarlo Para variar Comentó Malcolm con un suspiro Trabajar con Levine no resultaba fácil Era tan veleidoso que uno nunca sabía a qué atenerse Fue Malcolm quien tuvo que depositar la confianza cuando lo detuvieron en su Ferrari Ojeo por encima de los faxes Fechas de congresos, peticiones para la reimpresión de algunos trabajos Nada interesante Muy bien Beverly, gracias Ah, ya han venido los fotógrafos, terminaron hace una hora ¿Qué fotógrafos? Preguntó Malcolm Los del CAU trimestral Para fotografiar su oficina Aclaró Beverly ¿De qué me estás hablando? Vinieron a fotografiar su oficina Repitió Beverly Para una serie de reportajes sobre los lugares de trabajo de matemáticos famosos Traían una carta firmada por usted donde decía Yo no envié ninguna carta Aseguró Malcolm Y es la primera vez que oigo hablar del CAU trimestral Entró en la oficina y echó un rápido vistazo Beverly visiblemente preocupada corrió tras él ¿Qué pasa? ¿Se llevaron algo? No Contestó Malcolm Mientras abría uno tras otro los cajones del escritorio Por lo visto no había desaparecido nada Parece que todo está en orden Menos mal Exclamó Beverly Porque Malcolm se volvió y miró hacia el otro extremo del despacho El mapa En la pared tenía un gran mapamundi Donde había marcado con tachuelas Los puntos que habían aparecido Formas aberrantes Como Divine las llamaba Según el recuento más optimista El recuento de Divine Eran 12 en total Desde Ranjiroa En el oeste Hasta Baja California Y Ecuador en el este Solo unas pocas habían verificado Pero ahora contaban con una muestra de tejido Que confirmaba la existencia de un espécimen Y eso daba avisos de realidad al resto ¿Fotografiaron este mapa? Sí, fotografiaron todo ¿Puede traer algún problema? Malcolm contempló el mapa Intentando verlo con otros ojos Intentando adivinar Qué conclusiones extraería un intruso Él y Divine Habían pasado horas Ante aquel mapa Especulando sobre un posible mundo perdido Tratando de determinar Dónde podía hallarse Finalmente Se habían concentrado En cinco islas Situadas en aguas de Costa Rica Divine creía firmemente Que era una de aquellas islas Y Malcolm pensaba Que tenía razón Pero aquellas islas No estaban marcadas en el mapa Eran gente muy amable Comentó Beverly Muy educados Extranjeros Suizos diría yo Malcolm me sintió Y lanzó un suspiro Qué importancia tiene Tardo o temprano Tenía que salir a la luz Pensó Puedes quedarte tranquila Beverly ¿De verdad? Sí, no pasa nada Vete Descansa Buenas noches Doctor Malcolm Cuando se quedó Sonó en la oficina Marcó el número de Divine Sonó el teléfono Y al cabo de un momento Apareció el contestador Divine aún no había regresado Richard ¿Estás ahí? Si estás atiende Es importante Esperó Pero no hubo respuesta Richard Soy Ian Escucha Ha surgido un problema El mapa ya no es seguro Por otra parte Hice analizar la muestra Y me parece que revela El paradero Del enclave B Por otra parte Hice analizar la muestra Y me parece que revela El paradero Del enclave B Simi Se oyó un chasquido Cuando al otro lado De la línea Levantaron el auricular Malcolm Oyó una respiración ¿Richard? No Respondió una voz Soy Thorne Y creo que deberías De venir aquí enseguida Las cinco muertes Lo sabía Dijo Malcolm Al entrar en el departamento De Divine Y echar un vistazo Alrededor Sabía que acabaría Haciendo algo así Ya habrá notado Lo irreflexivo que es Se lo advertí claramente No vayas hasta que Reunamos toda la información Posible Pero debería de haberlo Imaginado Se fue Por supuesto Sí Se fue Afirmó Thorne Puro ego Con ese hombre Reprochó Malcolm Richard tenía que ser El primero El primero En averiguarlo El primero En llegar allí Estoy muy preocupado Podría echarlo Todo a perder Ese comportamiento Impulsivo Es como una tempestad En el cerebro Las neuronas Al borde del caos La obsesión Es una forma De adicción Pero ¿Qué científico Ha sabido Alguna vez Controlarse? Ya se lo enseñan En las facultades El equilibrio No está bien visto Olvidan a Niels Bohr No solo era Un gran físico Sino también Un atleta olímpico Ahora todos Empeñan en ser Insoportables Es su estilo Profesional Thorne Miró pensativamente A Malcolm Creyó detectar Cierta competitividad En su tondo de voz ¿Sabes a qué isla Se fue? Preguntó No, no lo sé Malcolm Iba de un lado A otro del departamento Observándolo todo La última vez Que hablamos Habían reducido Las posibilidades De esas cinco islas Todas en el sur Pero aún no habíamos decidido Cual de ellas era Thorne Señaló el tablero Colgado de la pared Concretamente Las imágenes De satélite ¿Esas islas de ahí? Sí Respondió Malcolm Echándolas una ojeada Forman un arco Que se encuentran Todas a unos 15 kilómetros Mara dentro De la bahía Del puerto de Cortés Según se cree Están todas deshabitadas Los lugareños Las conocen Como las cinco muertes ¿Y eso por qué? Quiso saber Kelly Por una antigua leyenda india Explicó Malcolm Algo sobre un valiente guerrero Capturado por un rey Que le dio a escoger Entre cinco formas de morir Quemado Ahogado Aplastado Colgado Y decapitado El guerrero eligió las cinco Y fue de isla en isla Frotando los distintos desafíos Una versión americana De los trabajos de Hércules Ahora la entiendo Exclamó Kelly Y corrió hacia el dormitorio Malcolm la miró desconcertado Se volvió hacia Dorne Que hizo un gesto De incomprensión Kelly Regresó con el libro infantil En alemán Y se lo entregó A Malcolm Sí Me sintió Malcolm Die Funk To Austin Las cinco maneras de morir En alemán Qué interesante Tiene muchos libros en alemán Indicó Kelly ¿Ah sí? El muy hijo de perra No me lo había dicho ¿Eso tiene alguna importancia? Preguntó Kelly Sí, mucha Alcánzame esa lupa ¿Quieres? Kelly Tomó una lupa del escritorio Y se la dio ¿Por qué es tan importante? Las cinco muertes Son islas volcánicas Muy antiguas Dijo Malcolm Y eso significa Que poseen Una gran riqueza geológica En los años 20 Los alemanes Llevaron a cabo Prospecciones Mineras En esas islas Escrutó las ilustraciones Con los ojos entornados Sí, son estas Matanceros Muerte Tacaño Sorna Y pena Todas tienen nombres Relacionados con la muerte Y la destrucción Muy bien Creo que nos acercamos ¿Hay alguna fotografía Del satélite Con análisis espectrográficos De la capa nubosa? ¿Va a servirnos eso Para localizar el enclave B? Inquirió Arby ¿Cómo? Malcolm giró en redondo ¿Qué sabes tú Del enclave B? Arby Seguió ocupado Con la computadora Nada Solo que el Dr. Divine Lo buscaba Y es el nombre Que aparece en los archivos ¿Qué archivos? Recuperé algunos archivos De InGen En esta computadora Y aplicando la función De búsqueda En documentos antiguos Encontré referencias Al enclave B Pero son bastante confusas Como esta referencia Por ejemplo Arby Se echó hacia atrás Para que Malcolm Conviera la pantalla Sumario Modificaciones al proyecto 35 Producción en clave B Reguladores de aire Grado 5 a grado 7 Estructura de laboratorio 400 centímetros A 410 ccm Bioseguridad Nivel PKA3 A nivel PKA5 Cercados 3 hectáreas A 26 hectáreas Personal 17 4 administradores Protocolo Com Malcolm Frunció el entrecejo Eso es curioso Pero no muy útil No nos indica Qué isla es O ni siquiera Si es una isla ¿Qué más encontraste? Bueno Arby tecleó rápidamente Veamos También está esto Rete la isla En clave B Zona 1 Río Zona 2 Costa Zona 3 Zona 4 Valle Bien Así que es una isla Observó Malcolm Y el enclave B Tiene una red Pero ¿Qué clase de red? ¿Una red informática? No lo sé Admitió Arby Tal vez una red de radio Pero ¿Con qué fin? Preguntó Malcolm ¿De qué serviría Una red de radio? Esto no es de gran ayuda Arby Se encogió de hombros Tomó aquello como un reto Volvió a teclear Con vehemencia Un momento Dijo Aquí hay otro Si consigo darle formato Listo Lo tengo Se apartó de la pantalla Dejándola a la vista De los demás Muy bien Aprobó Malcolm Al ver el nuevo archivo Muy bien Enclave B A la este A la oeste Laboratorio Ára de reunión Periferia Núcleo principal Tienda Poblado Estación de servicio Canchas de tenis Centro administrativo Recorrido de aereobismo Seguridad 1 Y seguridad 2 Carretera panorámica Y carretera del acantilado Bueno Ahora sí Vamos por buen camino Afirmó Malcolm Leyendo las listas ¿Puedes imprimir una copia? Claro Arby estaba radiante ¿De verdad sirve? Sí, de verdad Confirmó Malcolm Kelly miró a Arby Y dijo Arby Esos son los rótulos De un mapa Sí, eso parece Combinó Arby No está mal, eh Apretó una tecla Y el texto de pantalla Pasó a la impresora Malcolm estudió De nuevo el listado Y luego se concentró En las fotografías Del satélite Examinándolas detenidamente Una por una Con la lupa Casi la rozaba Con la nariz Arby No te quedes ahí parado Reprobó Kelly Vamos Recupera el mapa Eso es lo que necesitamos Bueno No sé si será posible Contestó Arby Es un archivo protegido En un formato de 32 bits Quiero decir Que va a costar Mucho trabajo Arf Deja de quejarte Y manos a la obra Apremió Kelly No te molestes Terció Malcolm Se apartó De las imágenes Del satélite Ya no tiene Mucha importancia Ah no Dijo Arby Un poco dolido No Arby Puedes dejarlo Con lo que averiguaste Estoy seguro De que ya podemos Identificar la isla James Ed James Postezó y se ajustó El auricular Deseaba asegurarse De que no se le escapaba Un solo detalle De la conversación Se revolvió En el asiento De su Taurus gris Buscando una posición Más cómoda E intentó Permanecer despierto La cinta avanzaba En el pequeño grabador Que tenía sobre las rodillas Junto con un block Y los dos envoltorios Arrugados De dos hamburguesas James Miró hacia el edificio Donde vivía Levine En la otra acera Las luces del departamento Del tercer piso Estaban encendidas Y el micrófono Que había colocado allí La semana anterior Funcionaba correctamente Por el auricular Oyó decir A uno de los chicos ¿Cómo? Y Malcolm El cojo Contestó La esencia De la verificación Reside en la convergencia De un único punto De múltiples hilos De razonamiento ¿Y eso qué significa? Inquirió el chico Solo tienen que fijarse En las fotografías De Ladsack En el blog James anotó Ladsack Ya las hemos mirado antes Protestó la chica James Se avergonzó De no haber descubierto Antes que los dos chicos Colaboraban con Levine Los recortaba bien Iban a sus clases Era un niño negro De corta estatura Y una chica blanca Desgarbada Tendría que haberse dado cuenta Sin embargo Ya no importaba Conseguiría la información De todos modos James alargó el brazo Y sacó las dos últimas Papas fritas De la bolsa Que había dejado En el tablero Estaban frías Pero se las comió Vean Oyó decir a Malcolm Es aquí Esta es la isla Donde ha ido Levine ¿Eso cree? Preguntó la chica Poco convencida Esa es Isla Sorna James escribió Isla Sorna Sí, esa es nuestra isla Aseguró Malcolm ¿Por qué? Por tres razones independientes Primero Es propiedad privada Y por lo tanto El gobierno de Costa Rica No la ha rastreado a fondo Segundo ¿De quién es propiedad? De los alemanes Que la alquilaron En los años 20 Con la intención De explotar el subsuelo Y por eso Todos esos libros Son alemanes Exacto Tercero De la lista de Arby Y de otra fuente De información independiente Se desprende Que hay gas volcánico En el enclave B ¿Y qué islas Tienen gas volcánico? Casualmente Solo una Agarren la lupa Y verifíquenlo Ustedes mismos ¿Se refiere a esta? Aventuró la chica Precisamente Eso es humo volcánico ¿Cómo lo sabe? Por el análisis Espectográfico Explicó Malcolm ¿Ven ese pico? Revela la presencia De azufre elemental En la capa nubosa Las emanaciones de azufre Solo pueden ser De origen volcánico ¿Y ese otro pico? Quiso saber la chica ¿Metano? Respondió Malcolm Al parecer Existe una considerable Fuente de gas metano También es de origen volcánico Intervino alguien Sí, podría ser Asintió Malcolm La actividad volcánica Libera metano Pero generalmente Durante las erupciones La otra posibilidad Es que sea orgánico ¿Orgánico? ¿Y eso A qué se debería? A la existencia En la isla De grandes herbívoros Y James No consiguió Oír el final De la frase A continuación El chico Dijo con tono Elojado ¿Termino de recuperar Estos archivos ¿O no? No Contestó Thorne Déjalo Arby Ahora ya sabemos Lo que debemos hacer Vámonos James Miró hacia el departamento Y vio que se apagaban Las luces Momentos después Thorne y los chicos Aparecieron en la puerta Del edificio Subieron a un jeep Y se alejaron Malcolm Fue a su auto Entró torpemente Y se marchó En sentido opuesto James pensó En seguir a Malcolm Pero tenía otra tarea Pendiente Encendió el motor Levantó el auricular Del teléfono Y marcó un número Los vehículos Media hora más tarde Ya de regreso En el taller De Thorne Kelly miró Asombrada Alrededor La mayoría De los mecánicos Habían marchado Y habían dejado Todo limpio Los dos trailers Y el explorer Uno al lado del otro Estaban recién pintados De color verde oscuro Y listos para partir Terminaron Ya te lo había dicho Recordó Thorne Volviéndose Hacia el jefe Del taller Eddie Card Un joven De robusto Aspecto De poco más De veinte años Agregó ¿Cómo va el trabajo Eddie? ¿Dónde los últimos Retoques, Doc? Respondió Eddie La pintura aún Está húmena En algunos sitios Pero mañana Ya se habrá secado No podemos esperar Hasta mañana Tenemos que ponernos En marcha Ahora mismo ¿Tenemos? Preguntó Eddie Arby y Kelly Cruzaron una mirada Aquello también Era nuevo para ellos Te necesitaré Para conducir Uno de los vehículos Eddie Aclaró Thorne Debemos estar En el aeropuerto A medianoche Bueno, creí Que íbamos a probarlos Cuando No hay tiempo Para pruebas Iremos directamente Al lugar del destino Sonó el timbre De la puerta Debe de ser Malcolm Pulsó el botón Del portero Automático ¿No va a realizarse Ninguna prueba Sobre el terreno? Insistió Eddie Alarmado Creo que necesitarían Un buen tanteo Doc Hemos introducido Modificaciones Muy complejas Y No queda tiempo Lo interrumpió Malcolm Al entrar Tenemos que partir Inmediatamente Volviéndose hacia Thorne Añadió Estoy muy preocupado Por Levine Llegaron los permisos De salida Eddie Preguntó Thorne Ah, sí Lo recibimos Hace dos semanas Entonces traelos Y avisa Jenkins Dile que se reúna Con nosotros En el aeropuerto Y que se ocupe Del detalle Al menos de los minúsculos Quiero despegar Dentro de cuatro horas Pero Doc No discutas ¿Van a Costa Rica? Inquirió Kelly Así es Tenemos que encontrar A Divine Si ya no es Demasiado tarde Los acompañaremos Propuso Kelly Eso Convino Arby Nosotros también iremos Eso ni hablar Atajó Thorne Imposible Nos lo merecemos El Dr. Levine Habló con nuestros padres Y nos dieron permiso Les dieron permiso Para un viaje de prueba Por un bosque Que está a 200 kilómetros De aquí Repuso Thorne Severamente Pero ahora No se trata de eso Nos vamos a un lugar Que podría ser muy peligroso Y ustedes no van a venir No se hable más Pero Chicos Por favor No me enloquezcan Advitió Thorne Voy a llamar por teléfono Váyanse de aquí Márchense a casa Dicho esto Se dio media vuelta Y se fue Vaya Exclamó Kelly Arby Le sacó la lengua a Thorne Que estaba de espaldas Y masculló Imbécil Obedece Arby Instó Thorne Sin volver la cabeza Márchense los dos A casa Y punto Entró en su oficina Y cerró de un portazo Arby Se metió las manos En los bolsillos No lo habrían localizado Sin nuestra ayuda Lo sé Arf Dijo Kelly Pero no podemos obligarlo A que nos lleve Se volvieron hacia Malcolm Doctor Malcolm Si usted No lo siento No es posible Pero la respuesta Es no Niños Contestó Malcolm Es demasiado peligroso Cabizbajos Se acercaron A los vehículos Que resplandecían Bajo las luces Del taller El Explorer Tenía el techo Y el capo Cubiertos De paneles Fotovoltaicos Y el interior Repleto De reluciente Material electrónico Su sola imagen Les transmitía Una sensación De aventura Una aventura En la que No participarían Arby Escudriñó Por la ventanilla Del trailer Más grande Agüecando las manos Alrededor de los ojos Oye Fíjate Exclamó Voy a entrar Anunció Kelly Abrió la puerta Sorprendida Por su peso Y solidez Se quedó inmóvil Durante un momento A continuación Subió por la escalerilla Adentro El trailer Estaba tapizado De color gris Y contenía Mucho más Material electrónico Se dividía En secciones Cada una Correspondiente A un laboratorio De determinada función El área principal Era un laboratorio Biológico Con bandejas Para especímenes Receptáculos De disección Y microscopios Conectados A monitores Incluía Asimismo Equipo bioquímico Espectrómetros Y una serie De analizadores De muestras Automatizados El departamento Contigua Era una amplia Sección informática Con una batería De procesadores Y un complejo Equipo de comunicaciones Todo estaba Miniaturizado Y encajado En mesas Corredizas Que se introducían En la pared Y se plegaban Hacia abajo Increíble Dijo Harvey Kelly Guardaba silencio Sin perderse detalle Inspeccionaba El laboratorio Que el doctor Levine Había diseñado Para que el trailer Al parecer Con una finalidad Muy concreta No estaba Pertrechado Para investigaciones Geológicas Botánicas O químicas Ni de hecho Para nada De lo que Teóricamente Debería estudiarse En una expedición De aquellas características No era en absoluto Un laboratorio De propósito general En realidad Era solo Una unidad De biología Asistida Por una gran Unidad informática Biología Y computadoras Nada más ¿Con qué objetos Había construido Ese trailer? En la pared Había una pequeña Estantería empotrada Con libros sujetos Mediante una tira De velcro Leyó los títulos Modelos de sistemas Biológicos adaptativos Dinámica del comportamiento En los vertebrados Adaptación Al sistema natural Y artificial Los dinosaurios De Norteamérica Preadaptación Y evolución No era una biblioteca Demasiado corriente Para una expedición A la selva Si aquello Escondía alguna lógica Kelly No podía verla Siguió adelante A intervalos Que daban a la vista Los refuerzos De las paredes Oscuras franjas Alveolares De carbón O hasta el techo Había oído decir A Thorin Que los cazas Supersónicos Empleaban ese mismo material Muy liviano Y resistente Y advirtió Que todas las ventanillas Habían sido sustituidas Por unos cristales especiales Que contenían Una fina malla metálica ¿Por qué necesitaban Un vehículo tan fuerte? Si se detenía a pensarlo Se inquietaba un poco Recordó la llamada telefónica Al Dr. Levine De unas horas antes Había dicho Que estaba rodeado ¿Rodeado por qué? Había dicho Los vuelo Sobre todo de noche ¿A qué se refería? ¿A quiénes? Aún intranquila Kelly avanzó Hacia el fondo del trailer Donde había Un confortable Habitáculo Tenía hasta Cortinas de algodón Incluía una cocina Un baño Y cuatro camas Encima y debajo De las camas Extendían hileras De armarios Contaba incluso Con una pequeña ducha Resultaba acogedor Desde allí Cruzó el fuelle Que comunicaba A los dos trailers Era más o menos Como la pasarela Que une los vagones De un trail Un corto pasillo De transición Salió al interior Del segundo trailer Que parecía Básicamente Un espacio De almacenaje Ruedas de auxilio Repuestos Más material de laboratorio Estantes y armarios Todos los implementos Necesarios Para una expedición A un lugar lejano Incluso Había una motocicleta Colgada En la pared del fondo Intentó abrir Los armarios Pero Estaban cerrados Con llave También aquella sección Se había reforzado Especialmente ¿Por qué? ¿Por qué tan fuerte? Se preguntó Mira esto Dijo Harvey De pie ante una unidad Electrónica mural Era un panel lleno De indicadores Y botones A Kelly le pareció Una especie Complicado de termostato ¿Qué es? Preguntó Desde aquí Se controla Todo el trailer Explicó Harvey Con todos estos comandos Puedes activar Cualquier cosa Todos los sistemas Todo el equipo Y fíjate Un circuito De televisión Apretó un botón Y un monitor Cobró vida En él Vieron a Eddie Que se dirigía Hacia el trailer ¿Y qué será esto? Harvey Señaló un botón Con una cubierta De seguridad Situado en la pared Baja del panel Retiró la cubierta El botón Era plateado Y llevaba grabadas Las letras DEF Seguro que es La defensa Contra osos De la que nos habló Al cabo de un instante Eddie abrió La puerta Del trailer Y dijo Mejor será Que apagues eso O nos dejará Sin batería Vengan Yo lloré Al doc Es hora De que se vayan A casa Kelly y Harvey Cruzaron una mirada De acuerdo Contestó Kelly Ya nos vamos A su pesar Salieron del trailer Cruzaron el taller En dirección A la oficina De Thorne Para despedirse Ojalá nos dejarán ir Deseó Harvey Ojalá No tengo ganas De quedarme en casa Estas vacaciones Declaró Harvey Van a estar Todo el tiempo Trabajando Se refería A sus padres Sí Eso ya lo sé Kelly tampoco Deseaba volver a casa Para ella Participar en la prueba Sobre el terreno Durante las vacaciones De primavera Era la solución ideal Porque la alejaba De su casa Y de una mala situación Su madre ingresaba datos Para una compañía De seguros Durante el día Y trabajaba de camarera En Dennis Por la noche De manera que pasaba La mayor parte Del tiempo Fuera de casa Y su último novio Phil Aparecería por allí Con frecuencia Especialmente de noche Cuando Emily Estudiaba en la escuela De enfermería Así que Kelly Se quedaba sola Y Phil Era un personaje Detestable Pero a su madre Le gustaba De modo que no quería Oír hablar mal de él Se limitaba A decirle a Kelly Que madurara Por lo tanto Camino de la oficina De Thorne Que le albergaba La vana esperanza De que en el último minuto Él se diese Cuando llegaron Thorne estaba hablando Por teléfono De espaldas a ellos En la pantalla De la computadora Vieron una de las imágenes Del satélite Que se había llevado Del departamento De Levine Mediante la función De Zoom Thorne Obtenía sucesivas ampliaciones De la imagen Llamaron a la puerta Y la entravieron Adiós Dr. Thorne Hasta la vista Dr. Thorne Thorne Se volvió con el auricular Del teléfono pegado En la oreja Sí, adiós chicos Dijo E hizo un lacónico gesto De despedida Con la mano Kelly Vaciló Podría hablar un momento Con usted sobre No La interrumpió Thorne Negando con la cabeza Pero No Kelly Esta llamada No puede esperar Son casi las 4 de la mañana En África Y dentro de un rato Se irá a dormir ¿Quién? Sarah Harding ¿Sarah Harding También va? Preguntó resistiéndose A alejarse de la puerta No lo sé Thorne Se encogió de hombros Que pasen unas buenas vacaciones Nos veremos dentro de una semana Gracias por la ayuda Y ahora Márchense Lanzó una mirada Al otro extremo del taller Eddie Los niños se van Acompáñalos a la puerta Y cierra bien Para que no vuelvan a entrar Tráeme sus papeles Ay, prepara tu mochila También vienes conmigo A continuación Cambiando de tono Agregó Sí, operadora Sigo esperando Se volvió de espaldas Harding Con los antejos de visión nocturna El mundo se revestía De un color verde fluorescente En todas sus tonalidades Sarah Harding contempló La sábana de África Adelante por encima De la alta hierba Veía un promontorio rocoso Unos diminutos puntos verdes Resplandecían sobre los peñascos Probablemente se trataba De damanes Pensó O de algún otro pequeño ruedor De pie en el jeep Envuelto en una camisa Para protegerse del aire frío De la noche Giró lentamente la cabeza Anotando el peso De los anteojos Oía un gañido en la noche Y quería localizar su procedencia Sabía que pese a hallarse Sobre el vehículo Y disfrutar por lo tanto De una vista más amplia No sería fácil divisar A los animales Que trataban de permanecer Ocultos a toda costa Se volvió despacio Hacia el norte Buscando algún movimiento En la hierba Pero no vio nada De pronto se dio media vuelta Y por un momento Aquel mundo verde Se convirtió en un torbellino Miraba hacia el sur Y entonces Los vio La hierba se rizaba Formando un complejo dibujo Mientras la manada Avanzaba rápidamente Y aullando Y ladrando Dispuesta para el ataque Vio por un instante A la hembra Que llamaba Cara 1 O C1 C1 Se diferenciaba De las demás Por una beta blanca Entre los ojos C1 avanzaba deprisa Con el peculiar trote De las hienas Mostraba los dientes Y volvía a la cabeza Observando la posición De los otros miembros De la manada Sarah Harding Con ayuda de los anteojos Rastreó en la oscuridad La zona hacia donde Se dirigían No tardó en ver la presa Un rebaño de búfalos Africanos hundidos En las hierbas del vientre Estaban nerviosos Se oían sus bramidos Y el ruido De sus patas Contra el suelo Los aullidos De las hienas Se hicieron más intensos Era un sonido Destinado a desorientar A la presa Corrieron entre los búfalos Con la intención De disgregar A la manada Y separar A las crías De sus madres Los búfalos Pese a su apariencia De torpeza Y estupidez Eran en realidad Criaturas poderosas Y fieras Provistas De puntiagudos cuernos Se encuentran Entre los grandes Mamíferos Más peligrosos De África Las hienas Sabían que eran Incapaces de abatir A un búfalo adulto A menos que estuviera Herido o enfermo Pero intentarían Llevarse a una cría Sentado al volante Del jeep Mackenna Su ayudante Preguntó ¿Quiere que nos acerquemos más? No Ya está bien De hecho Ocupaban una posición ideal El jeep Se hallaba en lo alto De una ligera elevación Y disfrutaba de una vista Mucho mejor Que de costumbre Con un poco de suerte Grabaría toda la menobra De ataque Encendió la videocámara Montó el trípode A una altura De un metro y medio Por encima de su cabeza Y empezó a dictar Rápidamente en el grabador C1 al sur C2 y C5 en los flancos A 20 metros C3 en el centro C6 describe un amplio círculo Por el este No veo a C7 C8 avanza en círculo Por el norte C1 avanza en línea recta Alborotando al rebaño Los búfalos se revuelven Cosean Ahí está C7 de frente C8 trata De hacer un ángulo Desde el norte Se abre Y continúa avanzando En círculo Ese era el comportamiento Clásico de las hienas Los animales de cabeza Atravesaban el rebaño Mientras dos otros Lo rodeaban Para después Estrechar el círculo De ese modo La presa No podía seguir La trayectoria De su atacante Siguió yendo Los bramidos De los búfalos Incluso cuando Aterrorizados Rompieron su apretada Formación Los animales De mayor tamaño Separados del grupo Se volvían Y vigilaban Harding No veía a las crías Las tapaba A la hierba Pero oía Sus lastimeros Quejidos Las hienas Se acometieron De nuevo Los búfalos Lanzaban coces Y agachaban Las enormes cabezas Amenazadoramente La hierba Volvía a rizarse Mientras las hienas Envolvían El rebaño Aullando Y ladrando De un modo Cada vez más Entrecortado Avistó por un instante A la hembra C8 Que tenía ya Las pausas Ensangrentadas Sin embargo Harding No había visto El ataque El rebaño De búfalos Se alejó Hacia el este Reagrupándose A corta distancia Un búfalo Hembra Permanecía Apartado Del resto Bramando Sin cesar A las hienas Debían de haber Capturado A su cría Harding Sintió Frustración Había ocurrido Todo muy deprisa Demasiado Deprisa Y eso Solo podía significar Que las hienas Habían tenido suerte O que la cría Estaba herida O tal vez Era muy joven Tal vez Incluso recién nacida Para esa época Aún parían Algunas hembras Tendría que revisar La cinta E intentar reconstruir Lo que sucedió Esos eran los riesgos De estudiar animales Nocturnos De rápidos movimientos Pensó Pero sin duda Habían atrapado Un animal Todas las hienas Apiñaban En un mismo punto Entre la hierba Gañían Y bricaban Vio a C3 Y luego a C5 Con los hocicos rojos Empezaban a acercarse Sus propios cachorros Reclamando su parte Del animal Muerto Con agudos gritos Las hienas adultas Les abrieron Pasos de inmediato Y los ayudaron A comer A veces arrancaban Trozos de carne Y se los ofrecían A los más jóvenes Aquel comportamiento Era de sobra conocida Para Sarah Harding Que en los últimos años Había convertido En la mayor experta En hienas del mundo Cuando informó Por primera vez Sobre sus hallazgos Se encontró Con la incredulidad E incluso Las impertinencias De sus colegas Se encontró Que cuestionaron Sus observaciones En términos Muy personales La agredieron Por ser mujer Por ser atractiva Y por ofrecer Una perspectiva Despóticamente feminista La universidad Les recordó Que aún No era profesora titular Sus colegas Rechazaron Sus afirmaciones Con gestos De desdén A pesar de todo Harding perseveró Y con el paso del tiempo A medida que acumulaba datos Su visión de las hienas Fue aceptándose No obstante Las hienas Nunca despertarían Simpatía Pensó Viéndolas comer Eran desgarabadas Tenían la cabeza grande Y el cuerpo caído El pelo desigual Y jaspeado Caminaban torpemente Y emitían un sonido Que recordaba Demasiado Una risa desagradable En un mundo Cada vez más urbano De rascacielos De hormigón Los animales salvajes Vistos desde una perspectiva Irreal Eran un clasificados En nobles E intomables En héroes Y villanos Y en ese mundo Dominado por los medios De comunicación Las hienas No eran suficientemente Fotogénicas Para suscitar admiración Etiquetadas Desde hacía mucho tiempo Como los risueños Villanos De las llanuras africanas No se las habían Considerado dignas De un estudio sistemático Hasta que Harding Inició su investigación Sus descubrimientos Presentaban a las hienas Bajo una luz Muy distinta Valientes en la casa Y atentas en sus crías Habían desarrollado Una estructura social Muy compleja Basada además En el matriarcado En cuanto a sus Famosos gañidos Representaban en realidad Una elaborada forma De comunicación De pronto Oyó un rugido Y a través de los Anteojos de visión nocturna Vio acercarse El primer león Al animal muerto Era una hembra De gran tamaño Y empezó a dar vueltas Alrededor de la manada Las hienas ladraban E intentaban arañar A la leona Apartando a la vez A las crías Y ocultándolas Entre la hierba En cuestión de minutos Aparecieron otros leones Y comenzaron a devorar La presa ganada Por las hienas Ahora leones Pensó Esa sí era una bestia Repugnante Pese a ser considerado El rey de todos los animales Los leones actuaban Con verdadera mezquindad Y Sonó el teléfono Mackenna Dijo Harding El teléfono volvió a sonar ¿Quién podía ser A esas horas? Arrugó la frente Vio que los leones Levantaban la cabeza En la oscuridad Mackenna buscó Atientas el teléfono Bajo el tablero Sonó otras tres veces Antes de que lo encontrara Harding lo oyó decir Jambo me sí Sí, la doctora Harding Está aquí Le pasó el auricular Es el doctor Thorne De mala gana Se quitó los anteojos Y tomó el teléfono Conocía bien a Thorne Le había diseñado La mayor parte del equipo Que llevaba en el jeep Doc Más vale que sea Algo importante Advirtió Lo es Repuso Thorne Te llamo por algo Relacionado con Richard ¿Qué le pasa? Harding Percibió la inquietud De Thorne Pero no se imaginó La causa Últimamente Levine se había convertido En una auténtica molestia Llamaba casi a Dario Desde California Para extraerle Toda clase de información Sobre el trabajo De campo con animales La azateaba Con preguntas Sobre puestos De observación Protocolos de datos Registro de información Y un sinfín De cuestiones más ¿Te dijo alguna vez Que se proponía estudiar? Preguntó Thorne No Respondió Harding ¿Por qué? No te ha dado Siquiera algún indicio No Es muy reservado Pero deduzco Que ha localizado Una población animal Que podría utilizarse Para demostrar algo Sobre los sistemas biológicos Ya sabes lo obsesivo que es ¿Por qué me lo preguntas? Porque desapareció Mokumi y yo creemos Que está en Apurus Lo localizamos En una isla de Costa Rica Y salimos en busca De él Ahora mismo ¿Ahora? Esta noche Dentro de unas horas Tomamos el avión En San José Ian viene conmigo Y querríamos Que nos acompañaras ¿Doc? Protestó Harding Aun cuando tomase El vuelo de Ceronera A Nairobi Mañana a primera hora Tardaría casi un día En llegar allí Y eso con suerte Quiero decir que Tú decides Le interrumpió Thorne Te daré los detalles Y resuelvo Lo que consideres conveniente Thorne Le proporcionó la información Y ella la notó En un cuaderno Que llevaba colgado En el cinturón A continuación Thorne colgó Inmóvil Harding contempló Una noche africana Sintiendo en la cara La brisa fría En la oscuridad Oía los gruñidos De los leones Mientras devoraban a la presa Su trabajo estaba allí Su vida estaba allí Doctora Harding Dijo McKenna ¿Qué hacemos? Volvamos Ordenó ella Tengo que preparar El equipaje ¿Se marchó? Sí Me marcho Contestó Harding El mensaje Las luces de San Francisco Se desvanecían tras ellos A medida que se alejaban Camino al aeropuerto Con Thorne al volante Del trailer Malcolm Ocupaba el asiento contiguo Volvió la cabeza Y echó una ojeada Al explorer En el que lo seguía Eddie ¿Sabe Eddie en qué andamos metidos? Preguntó Malcolm Sí Respondió Thorne Pero si se lo cree O no Ya es otra cosa ¿Y los chicos lo saben? No Ellos no Aseguró Thorne Thorne oyó un zumbido Junto a él Y sacó un suemboe negro Un localizador personal Destellaba una luz Encendió la pantalla Y se lo entregó a Malcolm Léemelo Es de Orby Informó Malcolm Dice Buen viaje Si nos necesita Llámenos No nos moveremos de aquí Por si precisa nuestra ayuda Y deja un número de teléfono Thorne Se echó a reír Encantadores Nunca se rinden De pronto Lo asaltó una sospecha Y frunció el entrecejo ¿De qué ores el mensaje? Es de hace Cuatro minutos Contestó Malcolm Lo envió a través de la red Bien Bueno Simple comprobación Doblaron a la derecha En dirección al aeropuerto Vieron las luces A lo lejos Malcolm Miraba al frente Con expresión sombría No es prudente Actuar con tanta precipitación Se lamentó Estas cosas No pueden hacerse así Saldremos del paso Lo tranquilizó Thorne Siempre y cuando Esa sea la isla Lo es Aseguró Malcolm ¿Y por qué estás tan seguro? El indicio más importante Es algo que prefería No comentar Delante de los chicos Hace unos días Niva envió Uno de esos animales muertos ¿Ah, sí? Sí Tuvo ocasión de echarle Un vistazo antes de que lo quemasen Y descubrió Que estaba marcado Cortó la etiqueta Y me la mandó ¿Marcado? Inquirió Thorne ¿Quieres decir como...? Sí, como un espécimen biológico La etiqueta es vieja Y tenía la superficie picada Debido al ácido sulfúrico De origen volcánico Conjetro Thorne Exacto Confirmó Malcolm ¿Y qué dices que era vieja? Tenía varios años Explicó Malcolm Pero lo más interesante Es la causa de la muerte Levine dedujo Que el animal había resultado herido Aún con vida Un profundo corte en la pata Que llegaba hasta el hueso Es decir Que el animal fue herido Por otro dinosaurio Sí, así es Guardaron silencio Durante un rato Aparte de nosotros ¿Quién más conoce La existencia de esta isla? Preguntó Thorne La verdad es que no lo sé Respondió Malcolm Pero alguien está muy interesado Hoy entraron en mi oficina Unos intrusos Y fotografieron todo Estupendo Thorne lanzó un suspiro Pero ¿Tú aún no sabías Qué isla era o sí? No Aún había Estado atando cabos Durante ese momento ¿Crees que alguien Más podría haber llegado A la misma conclusión? No lo dudo mucho Contestó Malcolm Estamos solos Explotación Lewis Dugson Abrió la puerta Donde se leía Sección de animales E inmediatamente Todos los perros Empezaron a ladrar Dugson siguió Por el corredor Hasta las hileras De jaulas Que se elevaban A una altura De tres metros A ambos lados El pabellón Era enorme Bias Incorporation De Copérnico California Necesitaba Unas amplias Instalaciones Para la experimentación Con animales A su lado Rustitor El presidente De la compañía Se limpió las solapas Del traje italiano Con expresión Adusta No soporto Este horroroso lugar Protestó ¿Por qué me hicieron Venir aquí? Porque tenemos Que hablar sobre el futuro Respondió Dugson Esto apesta Rezangó Rustitor Consultando su reloj Vamos al grano ¿Quieres Liu? Aquí podremos hablar Dugson Lo llevó a la cabina Del vigilante Situada en el centro Del pabellón El vidrio Ahogó los ladridos Pero por las ventanas Seguían viendo Las hileras de animales Es muy sencillo Empezó Dugson Pero también muy importante Lewis Dugson Tenía 45 años Era un hombre De facciones suaves Y pelo ralo Tiene un aspecto juvenil Y un trato amable Pero las apariencias Engañaban Dugson Pese a su cara de niño Era uno de los genetistas Más implacables Y agresivos De su generación La controversia Había sido La nota dominante De su carrera Había sido expulsado De Hopkins Durante el curso De doctorado Para proyectar Una terapia genética Aplicada A seres humanos Sin solicitar permiso A las autoridades sanitarias Más tarde Tras incorporación A Biocin Había llevado a cabo En Chile Una polémica prueba Con una vacuna Para la rabia Los campesinos incultos Con quienes experimentó No fueron informados De que se trataba De un ensayo Tanto en un caso Poseía un intelecto Esencialmente mimético Nunca concebía Con respecto a Doxon Si actuamos Era accesible Era accesible Pero resultó Que no lo era Los japoneses Se negaron a vender Te comprendo Jeff Pero olvidemos Lo que no puedo olvidar Prosiguió Rossiter Es que pagamos 750 mil dólares A tu amigo Nedry No sacamos nada En claro Pero Jeff Y luego pagamos 500 mil A ese alcahuete Del banco Daiichi Tampoco de ahí Obtuvimos beneficio Todos nuestros intentos De adquirir La tecnología De InGen Han sido Un estrepitoso fracaso Eso sí que No puedo olvidarlo Pero la cuestión Insistió Doxon Es que esos intentos Se deben A una buena razón Esa tecnología Es vital Para el futuro De la compañía Si tú lo dices El mundo está cambiando Jeff Te hablo de resolver Uno de los mayores problemas Que se deberá enfrentar Esta compañía En el siglo XXI ¿Y cuál es? Doxon Señaló hacia los perros Que natraban Al otro lado del vidrio La experimentación Con animales No nos engañemos Jeff Cada año Recibimos mayores presiones Para que interrumpamos Los ensayos Con animales Cada año Tenemos que manifestarnos En contra Más intrusiones Y peor prensa Y sí Claro Al principio Solamente eran Los fanáticos Y las celebridades De Hollywood Pero ahora Son multitudes Hasta los filósofos Universidad Sostienen que ya no es ético Someter a las atrocidades Desde la investigación En laboratorios A los monos Los perros E incluso las ratas Maldita sea Nos han llegado quejas Sobre la explotación Que padecen los calamares Por nuestra causa Pese a que sirven Para la cena En todo el mundo Jeff Esta tendencia No va a modificarse Y no va a modificarse Al final Al final Alguien dirá Que ni siquiera Podemos utilizar Las bacterias Para elaborar Productos genéticos Por favor No exageres Tú espera Y verás Y nos obligarán A cerrar A menos que dispongamos De un animal Geninuamente creado Piensa Por ejemplo En un animal extinto Que devolvemos a la vida A efectos prácticos No sería un animal No podría tener derechos Se ha extinguido Por lo tanto Si existe Es porque nosotros Lo creamos Lo creamos Lo patentamos Y es de nuestra propiedad Y cumple todos los requisitos Para la experimentación Y creemos Que los sistemas Enzimáticos Y hormonales De los dinosaurios Son idénticos A los de los mamíferos En el futuro Podría probarse Los fármacos En pequeños dinosaurios Tan satisfactoriamente Como ahora Con los perros Y las ratas Y con muchos menos Riesgos legales Claro ¿Eso crees? Dijo Rossitor Negando con la cabeza Tengo la total seguridad En esencia Son lagartos grandes Jeff Y a nadie Le gustan los lagartos No son como Esos perritos Encantadores Que te lamen la mano Y conquistan tu corazón Después Los lagartos No tienen personalidad Son serpientes Con patas Rossitor Lanzó un suspiro Jeff Hablamos de libertad Real Ya que por el momento Todo lo que tiene que ver Con animales vivos Está sujeto a limitaciones Morales y legales Los cazadores No pueden disparar Contra un león O un elefante Los mismos animales Que sus padres Y abuelos mataban Para poder fotografiarse Después posando Orgullosamente Junto a la pieza Ahora hay solicitudes Permisos Gastos Y mucho sentido De culpabilidad En estos tiempos No te atreverías A cazar un tigre Y después contarlo En el mundo moderno Se considera más grave Matar a un tigre Que a tus padres Los tigres Tienen abogados Pero ahora imagina Una reserva de caza Especialmente abastecida Quizás en algún lugar De Asia Donde la gente rica E importante Pudiera cazar Tiranosaurios Y triceratops En un marco natural Sería una atracción En extremo Apetecible ¿Cuántos cazadores Tienen una cabeza De reno Disecada en la pared? Muchísimos En cambio ¿Cuántos pueden Alardear Tener una cabeza De tiranosaurio Con las poses abiertas Colgadas sobre el bar? No hablas en serio ¿Sí? Dijo Rossitor Solo quiero que entiendas Una cosa Jeff Esos animales Son totalmente explotables Podemos hacer con ellos Lo que queramos Rossitor Se metió las manos En los bolsillos Y suspiró Después Miró a Duxon ¿Esos animales Existen todavía? Duxon Asintió lentamente Y ya sabes Dónde están Duxon Asintió de nuevo Muy bien Accedió Rossitor Adelante Se dirigió Hacia la puerta Antes de salir Se detuvo Y volvió a la cabeza Pero que quede claro Liu Nunca más Esta es la última vez O consigues Esos animales O se acabó ¿Entendido? No te preocupes Dijo Duxon Esta vez Vamos a conseguirlos Costa Rica En Puerto de Cortez Hay una lluvia torrencial El agua El agua Golpeaba Ruidosamente Sobre el tejado Metálico Del pequeño Cobertizo Situado Junto al Aerotromo Completamente Empapado Thorn Aguardaba Mientras el policía Costarricense Revisaba Una y otra vez La documentación Se llamaba Rodríguez Y tenía Y tenía poco más De 20 años Le caía mal El uniforme Y andaba con pies De plomo Por miedo A cometer Un error Thorn Miró Hacia la pista Donde en la tenue Luz del alba Se disponían A acoplar Los contenedores En la parte inferior De los enormes Helicópteros Huey Eddie Se hallaba Con Malcolm Bajo la lluvia Y daba instrucciones A los operarios Que aseguraban Las abrazaderas Rodríguez Indeciso Examinó De nuevo Los papeles Veamos Señor Thorn Según esto Su lugar De vestido Es La isla Sorna Exactamente ¿Y en los contenedores Solo transportan Vehículos? Prosiguió Rodríguez Sí Así es Vehículos especiales Para investigación Sorna Es una isla Despoblada Advirtió Rodríguez No hay combustible Ni medios de abastecimiento Ni mucho menos Carreteras Ha estado allí Lo interrumpió Thorn Bueno Yo personalmente No Aquí no tenemos Ningún interés En esa isla No hay más Que rocas Y selvas Y por mar Solo puede llegarse En condiciones Meteorológicas Óptimas Hoy por ejemplo Sería imposible Desembarcar Comprendo Mi única intención Justificó Rodríguez Es asegurarme De que están preparados Para las dificultades Con que van a encontrarse Creo que lo estamos ¿Llevan combustible Suficiente Para los vehículos? Thorn Suspiró Decidiendo Que no tenía sentido Entrar en detalles Sí De sobra Y viajan Solo tres personas El doctor Malcolm Usted Y su ayudante El señor Carr Correcto Confirmó Thorn ¿Y piensan Quedarse Menos de una semana? Así es Unos dos días Con un poco de suerte Abandonaremos la isla Mañana mismo Rodríguez Volvió a revisar Los papeles Como si buscara Alguna señal Oculta Bueno Hay algún problema Preguntó Thorn Consultando el reloj No Ninguno Señor Sus permisos Los ha firmado El director general De reservas biológicas Todo está en orden Rodríguez Titubió Pero es muy raro Que les hayan concedido El permiso ¿Por qué? Desconozco los detalles Pero hace unos años Pasó algo En una de esas Islas Y desde entonces El departamento De reservas biológicas Prohíbe la entrada A turistas En todas las islas Del pacífico Bueno Nosotros no somos turistas Le aclaró Thorn Lo sé Señor Thorn Rodríguez Revisó los documentos Una vez más Thorn Aguardo En la pista Los contenedores Estaban ya acoplados E izados Muy bien Señor Thorn Dijo Rodríguez Por fin sellando Los papeles Buena suerte Gracias Respondió Thorn Se metió los papeles En el bolsillo Agachó la cabeza Para protegerse De la lluvia Y volvió Corriendo a la pista Cinco kilómetros Mar adentro Los helicópteros Dejaron atrás Las capas de nubes Costeras Y salieron a la luz De la mañana Desde la cabina Del primer Huey Thorn contempló La costa Izquierda y derecha Vio cinco islas Unas más alejadas De tierra Que otras Abruptas crestas Rocosas Irguiéndose En medio De un mar Encrespado Thorn Accionó el botón Del micrófono Y preguntó ¿Cuál es la isla ¿Cuál es la isla Sorna? El piloto Señaló al frente La llamamos Cinco muertes Explicó Isla muerte Isla matanceros Isla pena Isla tacaño E isla sorna ¿Qué es esa grande Situada al norte? ¿La puede ver? ¿Usted ha estado allí Alguna vez? No Nunca Contestó el piloto Pero creo que Encontraremos Dónde aterrizar ¿Cómo lo sabe? Inquirió Thorn Hace unos años Se realizaron Algunos vuelos Hasta allí Según he oído Vinieron unos norteamericanos Y sobrevolaron La isla Unas cuantas veces No alemanes No, no Aseguró el piloto No han venido Alemanes desde No sé Desde la guerra mundial Los que vinieron Eran norteamericanos ¿Hace cuánto? No sabría decirle Tal vez 10 años El helicóptero Giró hacia el norte Y sobrevoló La isla más cercana Thorn Observó el terreno Volcánico e irregular Poblado por una Tupida selva No se advertían Signos de vida Ni de presencia humana Los lugareños No sienten Ningún aprecio Por estas islas Comentó el piloto Según dicen Nunca traen Nada bueno Sonrió ¿Qué sabrán ellos, no? Son indios Supersticiosos De nuevo Sobrevolaban el mar Isla Sorn Se encontraba Justo delante de ellos Se veía claramente Que era un antiguo Cráter volcánico Un cono erosionado Con desnudas paredes De roca gris Rojiza ¿A dónde llegan los barcos? Preguntó Thorn El piloto señaló un punto Donde el mar hervía Y embestía el acantilado En el flanco oeste De la isla Hay muchas cuevas Formadas por las olas Algunos lugareños La llaman Isla Gemido Por el ruido Que producen las olas Al penetrar en las cavidades Algunas de esas cuevas Llegan al interior De la isla Y un barco Puede navegar por ellas En determinadas circunstancias No con este tiempo Claro Thorn Pensó en Sarah Harding Si se decidía acompañarlos Llegaría esa tarde Quizá dentro de unas horas Venga a reunirse con nosotros Una colega Dijo ¿Podría traerla? No, lo siento Contestó el piloto Tenemos un trabajo pendiente En el Golfo Juan No volveremos hasta la noche ¿Cómo puede trasladarse Hasta aquí si llega? El piloto Echó un vistazo al mar Tal vez embarco El estado del mar Cambia continuamente Tal vez tenga suerte Vendrán a recogernos En la mañana, ¿verdad? Preguntó Thorn Sí, así es, señor Thorn Estaremos aquí Por la mañana temprano Es la mejor hora Por los vientos El helicóptero Se aproximó por el oeste Y elevándose Más de 200 metros Pasó por encima Del acantilado Ante ellos Apareció el interior De la isla Presentaba el mismo aspecto Que las otras Una densa selva Crestas volcánicas Y barrancos Desde el aire Ofrecía una bella vista Pero Thorn Supo de inmediato Que no sería fácil Moverse por aquel terreno Miró hacia abajo Buscando alguna carretera Se atenuó el zumbido De los rotores Y el helicóptero Trazó un círculo Sobre la zona central De la isla Thorn No vio edificios Ni carreteras El aparato Descendió hacia la selva Aquí el viento Es muy peligroso A causa de los acantilados Llegan ráfagas Y se forman remolinos Solo hay un lugar En la isla Donde podemos aterrizar Sin riesgos Miró por la ventanilla Allí Thorn Vio un claro Cubierto de hierba alta Aterrizaremos ahí Repitió el piloto Isla Sorna Eddie Carr De pie en medio De la alta hierba Del claro Volvió la cara Ante la polvareda Que levantaban Los helicópteros Al despegar En cuestión De unos instantes Eran dos pequeñas manchas Apenas audibles Eddie Lo siguió con la vista Protegiéndose los ojos Del sol con la mano Con voz lastimera Preguntó ¿Cuándo dijo que vuelven? Mañana a primera hora Respondió Thorn Por entonces Ya habremos encontrado Alivine Más nos vale Comentó Malcolm Los helicópteros Desaparecieron Detrás del elevado Contorno del cráter Los tres Permanecieron inmóviles En el claro Por un momento Sumidos en el calor De la mañana Y el profundo silencio Este sitio Le pone a uno La carne de gallina Se lamentó Eddie Bajándose un poco más La visera De la gorra de béisbol Eddie Carr Tenía 24 años Y se habría criado En Daly City Era moreno Y robusto Pese a su recia musculatura Sus manos eran elegantes De dedos largos Y finos Eddie poseía Un talento natural Genio Habría dicho Thorn Para la mecánica Era capaz de construir O arreglar cualquier cosa Le bastaba una ojeada Para desentrañar El funcionamiento De un mecanismo Thorn Lo había contratado Tres años atrás Cuando aún no había Terminado sus estudios En principio Se trataba de un empleo Temporal Que le permitiera Ganar dinero Para volver a la universidad Y graduarse Pero no tardó En convertirse En un ser indispensable Para Thorn Y Eddie Por su parte No mostraba mucho interés En volver a los libros Sin embargo Mirando alrededor En el claro Pensó que jamás Habría imaginado Una situación como esa Eddie era un joven urbano Acostumbrado al trajín De la ciudad Los bocinazos Y el tráfico Aquel silencio inhóspito Lo incomodaba Vamos Ordenó Thorn Apoyándole una mano En el hombro Manos a la obra Se volvieron Hacia los contenedores Que el helicóptero Había dejado A unos metros En la hierba Los ayudó Se ofreció Malcolm Si no le importa Preferiría que no Eddie Continuó Será mejor Que nos ocupemos Nosotros Se llevó media hora Desatornillar Los paneles posteriores Bajarlos Y enterar En los contenedores Después Solo tardaron Unos minutos En desenganchar Los vehículos Eddie se sentó Al volante Del Explorer Y puso El motor en marcha Solo se oyó Un suave susurro Al encenderse La bomba de vacío ¿Cómo está la carga? Preguntó Thorn Al máximo Informó Eddie ¿Y las baterías Están en condiciones? Sí Todo parece en orden Eddie suspirió Aliviado Había supervisado La conversión De energía eléctrica De los vehículos Pero la falta de tiempo No le había permitido Probarlos a fondo Y si bien Los automóviles Eléctricos Empleaban una tecnología Menos compleja Que los motores De combustión interna Ese estridente Vestigio Del siglo XIX Eddie era Consciente De los riesgos Que entrañaba Poner directamente Sobre el terreno Equipo no probado Sobre todo Cuando el equipo Incluía la tecnología Más avanzada Esa circunstancia Inquietaba a Eddie Más de lo que admitía Como la mayoría De los mecanismos natos Su actitud Era en extremo Conservadora Su único deseo Era que las máquinas Funcionaran Fuera como fuera Y para él Solo equivalía A utilizar tecnología Sólida y aprobada Por desgracia En aquel caso No habían tenido En cuenta su opinión Dos aspectos Preocupaban De manera especial A Eddie En primer lugar Los modernos paneles Fotovoltaicos Montados en el techo Y el capo De los vehículos Con sus microplaquetas Octagonales De silicona Esa clase de paneles Era muy eficaz Y mucho menos frágil Que los antiguos Eddie los había provistas De unas unidades De amortiguación De vibraciones Diseñadas por él mismo En cualquier caso Si los paneles Resultaban dañados Sería imposible Alimentar los motores Y usar el equipo electrónico Todos los sistemas Dejarían de funcionar Su otra preocupación Eran las baterías mismas Thorne había elegido Las nuevas baterías De ion litio Lanzadas al mercado Por Nissan Que ofrecían un excelente rendimiento Considerando su peso Pero se encontraban Aún en fase De experimentación Lo cual para Eddie Significaba en términos Eufemísticos Que no merecían confianza Eddie había propuesto Encarecidamente La inclusión De sistemas auxiliares De un pequeño Generador de gasolina Por precaución Y muchas cosas más Pero todas sus sugerencias Habían sido rechazadas Considerando las circunstancias Eddie había optado Por la única solución Sensata Incorporar algunos complementos Por su propia cuenta Estaba casi seguro De que Thorne No había notado Pero Thorne Nunca decía nada Y Eddie No había sacado el tema A relucir En esos momentos Viéndose en aquella isla perdida No se arrepentía De haberlo hecho Porque la realidad Era que uno Nunca sabía Qué podía ocurrir Eddie Bajó la mirada atenta De Thorne Dio marcha atrás Y salió del contenedor Dejó el Explorer En medio del claro Donde los paneles Quedaban expuestos Al sol Para asegurarse El suministro de energía Thorne Se puso al volante Del primer trailer Y retrocedió Resultaba extraño Conducir un vehículo Tan silencioso El ruido más audible Era el roce De los neumáticos Contra el suelo Metálico del contenedor Y una vez en la hierba Apenas producía Sonido alguno Thorne Bajó de la cabina Y unió los dos trailers Mediante el fuelle De acero flexible Por último Thorne entró A buscar la motocicleta Que también era eléctrica La empujó Hasta la parte trasera Del Explorer La colgó De los soportes Correspondientes Y la conectó Al mismo sistema Que alimentaba el vehículo Para recargar la batería A continuación Dio un paso atrás Listo Anunció Desde el claro Tórrido y callado Eddie observó El elevado borde circular Del cráter Que se alzaba A lo lejos Sobre la densa selva La roca desnuda Brillaba al sol De la mañana Y las paredes Presentaban un aspecto Rígido e imponente Se sintió atrapado Desolado ¿Por qué se le ocurriría A alguien venir aquí? Comentó Malcolm Apoyado en el bastón Sonrió Para escapar de todo Eddie Explicó ¿Que tú no deseas A veces escapar de todo? No No se puede evitarlo Respondió Eddie A mí me gusta Tener siempre cerca Un pizza hot ¿Entiendes lo que quiero decir? Aquí no hay ninguno En muchos kilómetros A la redonda Thorne Regresó al panel trasero Del trailer Y sacó un par De potentes rifles Cada uno de ellos Llevaba acopladas Bajo el cañón Dos pequeñas cajas de aluminio Le entregó un rifle a Eddie Y mostró el otro a Malcolm ¿Habías visto Alguno de estos? Preguntó Sí Leí algo sobre ellos Dijo Malcolm Son los suecos ¿No? Exacto El rifle Elite Strat Aire comprimido Es el rifle más caro del mundo Sólido Sencillo Certero Y confiable Dispara un dardo Subsónico Fluger Que descarga por impacto Que puede contener Cualquier sustancia Thorne Abrió la cubierta Del cargador Para mostrarle Una hilera de cartuchos De plástico transparente Con un líquido De color pajizo Cada uno Llevaba en la punta Una aguja de 8 centímetros Nosotros hemos usado Veneno concentrado De Conus Purpus Arens Una subgrase De celenterios Más conocidos como Conus Que se encuentran En los mares del sur Es la neurotoxina Más poderosa del mundo Actúa a dos milésimas De segundo Una velocidad superior A la de la conducción nerviosa El animal cae Antes de sentir La punzada del lardo Es letal Thorne Asintió con la cabeza Y dijo No hay margen de error Recuérdalo Procura que esto No se te disparen en pie Porque estarás muerto Antes de darte cuenta De que has apretado el gatillo ¿Existe algún antídoto? Inquirió Malcolm No Pero que importancia Tiene eso De todos modos No habría tiempo De administrarlo Bueno Eso simplifica las cosas ¿No? Afirmó Malcolm Agarrando el arma Me pareció conveniente Que lo supieras Observó Thorne Eddie Vámonos ya El arroyo Eddie subió al exploder Thorne y Malcolm Se acomodaron En la cabina del tráiler Acabado un instante Se huyó el chasquido De la radio ¿Va a conectar La base de datos, Doc? Ahora mismo Contestó Thorne Introdujo el disco óptico En la ranura del tablero En el pequeño monitor Que tenía enfrente Vio aparecer la isla Pero las nubes La tapaban en gran parte ¿De qué nos servirá eso ahora? Preguntó Malcolm Un momento Pidió Thorne Es un sistema Tiene que reunir Y evaluar datos ¿Y de dónde obtiene los datos? De un radar Pasados unos segundos Hablero Pero aún no recibo señal de GPS Añadió Eddie impaciente ¿No funciona? Calma, muchacho Pidió Thorne Dale un minuto Tiene que leer el disco óptico La imagen se está formando En el techo del tráiler En el techo del tráiler Había montado un GPS cónico Mediante las señales de radio Que recibía de los satélites De navegación en órbita El GPS determinaba La posición geográfica De los vehículos Con una precisión de metros Al cabo de un momento Una X roja Empezó a destellar En el mapa de la isla Muy bien Dijo Eddie por la radio Yo lo tengo Parece que sale un camino En la parte norte del claro ¿Vamos por ahí? Yo diría que sí Decidió Thorne Según el mapa El camino serpenteaba Durante unos kilómetros Por el interior de la isla Hasta el lugar Donde confluían todos los caminos Daba la impresión De que en aquel punto Se alzaban unos edificios Pero era imposible Saberlo con certeza De acuerdo Doc Vamos Eddie se adelantó Y encabezó la marcha Thorne pisó el acelerador Y el trailer avanzó Con un leve susurro Tras el Explorer Junto a él Malcolm guardaba silencio Y jugueteaba Con una pequeña agenda electrónica Que tenía sobre las piernas No miró por la ventanilla Ni una sola vez En unos instantes Salieron del claro Y se adentraron En la espesa selva Las luces del tablero Parpadearon El vehículo había pasado A alimentarse de las baterías A través de los árboles No llegaba sol suficiente Para impulsar el trailer Siguieron adelante ¿Cómo van las cosas Doc? Preguntó Eddie ¿Retiene la carga? Todo funciona perfectamente Eddie Parece algo nervioso ¿No? Observó Malcolm Está preocupado por el equipo Explicó Thorne ¿Qué demonios? Exclamó Eddie Estoy preocupado por mí A pesar del pésimo estado En que se encontraba el camino Y la crecida vegetación Los vehículos avanzaban Sin problema Al cabo de unos 10 minutos Llegaron a un arroyo De orillas lodosas El Explorer empezó a cruzarlo Pero de pronto se detuvo Eddie Se bajó y retrocedió Saltando sobre las rocas Que asomaban por encima del agua ¿Qué pasa? Perguntó Thorne He visto algo Doc Thorne y Malcolm Bajaron del trailer Y se quedaron inmóviles En la orilla del arroyo Vieron unos gritos lejanos Semejantes a los reclamos De un ave Malcolm Levantó la vista Con expresión ceñuda ¿Pájaros? Aventuró Thorne Malcolm movió la cabeza En un gesto de negación Eddie se agachó Y recogió un fragmento De la tela de barro Era un material verde Oscuro Ribeteado de piel Esto es de una De nuestras mochilas La que preparamos Para Divine Sí Doc ¿Colocaste un sensor En la mochila? Preguntó Thorne Por lo general Cosían sensores de posición En el forro de las mochilas Sí, así es A ver Reclamó Malcolm Agarró el trozo de tela Y lo examinó a la luz Pensativo Recorrió con un dedo El borde rasgado Thorne desprendió Un pequeño receptor Que llevaba sujeto En el cinturón Era un localizador personal Pero algo mayor Observó el monitor De cristal líquido Y dijo No hay señal Eddie Inspeccionó la orilla Y volvió a agacharse Aquí hay otro tozo de tela Y otro Por lo que se ve Doc La mochila quedó hecha trizas En el aire flotó Otro grito de ave Remoto Sobrenatural Malcolm Miró a lo lejos Tratando de localizar Su procedencia Y de pronto Oyó decir a Eddie Parece que tenemos compañía Agrupados junto al trailer Había seis o siete animales De un llamativo color verde Semejantes a lagartos Eran del tamaño de un pollo Y chirriaban animadamente Se erguían sobre las patas posteriores Ayudándose a mantener el equilibrio Con la cola Al caminar balanceaban la cabeza De arriba abajo Exactamente igual que los pollos Y su característico chirrido Recordaba el gorjeo de un pájaro Sin embargo Parecían lagartos de cola larga Contemplaban a los tres hombres Con cara burlona y alerta Ladeando la cabeza ¿Qué es esto? Preguntó Eddie ¿Una asamblea de salamandras? Los lagartos verdes Irguieron nomás Aún y observaron atentos Salieron varios más Debajo del trailer Y de entre el follaje Pronto Se congregó allí Alrededor de una docena Y vigilando Y chirriando Compis Informó Malcolm Su verdadero nombre Son Comproxognatus Triassicus Quiere decir que son Sí, dinosaurios Eddie Arrugando la frente Los miró con asombro No sabía que los hubiera Tan pequeños La mayoría de los dinosaurios Eran pequeños, Eddie Explicó Malcolm La gente cree que eran enormes Pero el tamaño promedio De un dinosaurio Se aproximaba A la de una oveja O un potro Parecen pollos Dijo Eddie Sí, tienen gran semejanza Con las aves ¿Son peligrosos? En realidad no Contestó Malcolm Son pequeños carroñeros Como los chacales Se alimentan de Animales muertos De todos modos Yo no me acercaría demasiado Su mordedura Es ligeramente venenosa No pienso acercarme Aseguró Eddie Me dan pánico Da la impresión De que no los asustamos Malcolm también Había reparado En ese detalle Bueno, supongo Que no han visto Antes seres humanos Estos animales No tienen ninguna razón Para temer al hombre Bueno, entonces Démosle una Eddie Inclinándose Para agarrar una piedra Estaba listo Para atacar Oye, no Advertió Malcolm La idea es Pero Eddie Ya había lanzado la piedra Cayó junto a un grupo De compis Y estos se apartaron Los demás apenas Se movieron Alguno que otro Balanció la cabeza Con cierto nerviosismo Sin embargo En su mayoría Permanecieron inmóviles Limitándose a chirriar Y ladear la cabeza Qué extraño Exclamó Eddie Olfateó El aire ¿Notaste ese olor? Sí Respondió Malcolm Tienen un olor Característico Un olor a podrido Diría yo Rectificó Eddie Apestan Como animales muertos Si quieres saber Mi opinión No es normal Que los animales No se asusten ¿Y si tienen rabia O algo así? No, eso no es posible Respondió Malcolm ¿Cómo lo sabes? Porque solo los mamíferos Transmiten la rabia Afirmó Malcolm No obstante Aún antes de terminar La frase Dudó de sus propias palabras La rabia la transmitían Los animales De sangre caliente ¿Tenían los compis Sangre caliente? De eso no estaba seguro Se oyó un rumor Sobre ellos Malcolm asó la vista Y observó Las copas De los árboles Vio agitarse las hojas Mientras pequeños animales Invisibles Saltaban de rama en rama Percibió corjeos Y chirridos Sin duda Sonidos animales Esos son No Esos no son pájaros Advertió Thorne Monos tal vez Podría ser Repuso Malcolm Pero lo dudo Eddie Se estremeció Sugiero que nos Larguemos de aquí Cuanto antes Propuso Regresó al arroyo Y se subió Al explorer Malcolm y Thorne Retrocedieron Con cautela Hacia el trailer Los compis Apartaban a su paso Pero no huían Permanecieron todos Alrededor de sus piernas Chirriando Alborotadamente Malcolm y Thorne Subieron al trailer Y cerraron las puertas Con cuidado De no atrapar Ninguna de las pequeñas Criaturas Thorne Se sentó al volante Y puso el motor En marcha Adelante Vieron que Eddie Atravesaba ya el arroyo Y se dirigía Hacia el pendiente Que ascendía Al otro lado Los Procom Son Como se diga Son reales ¿Verdad? Preguntó Eddie Por la radio Si así es Eddie Respondió Malcolm Con voz baja Muy reales Más reales De lo que te imaginas Salmon Son Veja Más reales Son 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 As Gracias.